¿Usted qué le interesa tanto a su club, Diego Martínez? Por supuesto. Santiago Rojas, el Kili. El Kili. Arquero de selección. Es arquero nacional, actualmente en Tigre. No va a continuar en Tigre. No van a ser opción de la compra del pase. El club argentino más bien no va a usar esa opción de compra del pase de Kili Rojas. Así, el Kili tiene que volver a Nacional. Pero Nacional no lo van a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque está Anthony Silva. Cuentan que, y de hecho el propio Kili Rojas confirma de que le llamaron de Cerro Porteño. Cerro Porteño quiere tenerle al Kili Rojas para la próxima temporada. Escuchemos justamente a Santiago. En principio me dijo mi representante que no harán el uso de opción de compra del pase. Sí, tengo que volver a Nacional por lo menos hasta que se decida mi caso. Vamos a decirle y a ver qué pueda pasar antes de que empiece el torneo en general del 2024. Parte del cuerpo técnico se contactaron conmigo con la charla nada más de saber mi situación y no pasó más de ahí. Le dije que tenía la intención de que en China va a jugar en el equipo grande como Cerro. Es cuestión de ver cómo podemos arreglar la situación y otra opción de cómo se pueda. Sí, justamente la vez pasada me fui a mirar Nacional Cerro. Estuve hablando con el gerente Carlos Bonet. Me dijo que están abiertas a cualquier negociación, que no se van a poner a nada, que ellos quieren que siga presidiendo. Vamos a esperar a ver qué pasa en estos días. Va a ser un desafío muy lindo para mí. Siempre uno sueña en querer jugar al equipo grande, seguir creciendo. Hoy en día estoy bastante maduro ya y sería un lindo desafío. Esperar a que labure mi representante, maneja varias opciones, me dijo estar expectante de lo que pueda pasar. Tienen semanas cruzales para saber mi destino. La idea mía personal es la de seguir creciendo afuera. Cerro tiene la intención de querer comprarme, bienvenido sea. Estoy muy lesionado también a lo que se pueda dar. Hay una intención real de querer contar conmigo y esperar lo que pueda pasar. Santiago Rojas quiere seguir en el fútbol del exterior. Esa es la principal idea, pero no descarta la posibilidad de recalar en Cerro Porteño. De hecho dice, ¿quién no quiere jugar en un club grande como Cerro Porteño? Entonces yo creo que hay posibilidades. Veremos qué sucede con esta operación si finalmente Cerro Porteño lo adquiere. De hecho, el preparador de arquero solicita esto y el propio preparador de arquero le llama a Santiago Rojas y le dice, mira, queremos contar contigo cuál es tu situación. Bueno, las conversaciones seguramente van a ir avanzando, las negociaciones más bien en los próximos días.